hola de nuevo en esta ocasión vamos a ver la grabación del streaming del día 19 de abril y este día a lo que me dediqué fue a hacer un pie de ducha creo que era de roca pues bueno tiene como muchas piezas unas cuantas piezas especiales que hice con wadface tools con vertex tools y con sati así que vamos a verlo vale me la propuso por por los comentarios de youtube daniel cabrera y me pedía si podíamos hacer esta pieza de ducha con todos los componentes que lleva etcétera etcétera que es de la marca roca vale la página os la voy a poner en el chat por si alguien interesa buenas tardes y bueno pues aquí tiene una ficha de producto y tiene también un enlace que es éste es una imagen de medidas completas que a mí como referencia me va a venir me va a venir muy bien así que lo voy a dejar por ahí y esta es la imagen sobre la que voy a trabajar minimizo vuelvo aquí a sketchup y lo primero que va a hacer es traerme esa imagen a sketchup arrastrando y ya está muy bien nos ponemos así lanzado tal lo primero es usar la escala o sea poner el dibujo a escala porque ahora mismo la escala que estamos usando seguro que no tiene nada que ver con la original o sea con la supone que esos son 875 y a mí me marca mil y pico centímetros porque esto además eran milímetros Ulises dice yo estaba subiendo vídeos a youtube y a instagram de mis componentes dinámicos una pausa para seguir el directo y luego subo más muy bien muy bien he visto uno por por instagram que creo que era un bastidor para supongo que sería para un armario bueno pues para poner esto a medida lo que voy a hacer es bueno trazar por aquí una auxiliar por ejemplo hasta ahí y ahora otra auxiliar por ejemplo hasta ahí vale y aquí voy a dibujar una recta que yo sé que tiene que medir mil ciento sesenta milímetros pues de ahí hasta ahí yo lo voy a hacer en centímetros y luego a última hora escalaremos para pasarla milímetros pues eso he hecho esa medida y le voy a indicar que eso mide mil ciento sesenta cm le digo que sí y vamos a ver si me encaja pues parece que sí ahora sí mil ciento vale y con esto más o menos porque siempre hay un margen de error pero más o menos vamos a tener el dibujo a escala así que ahora sí que me sirve como referencia deja aquí un enlace supongo que te refieres a Uliche sí sí deja el enlace y y lo ponemos lo pongo por aquí muy bien pues por ejemplo voy a empezar por esta parte de aquí lo que va a ser como esta especie de tubería general de caño pues vamos a ver si hago aquí sí pues más o menos sé que van a ser como en torno a trece milímetros aunque yo lo tengo en centímetros de diámetro a catorce pues bueno vale pues voy a marcar aquí catorce centímetros o sea catorce de radio o sea de diámetro serán veintiocho muy bien ese lo voy a dejar por ahí y ahora simplemente con rectas voy a trazar de dónde a dónde va hasta ahí voy a activar rayos X de ahí sé que tiene que llegar hasta ahí y de ahí pues hasta ahí muy bien vamos a hacer una equidistancia vale esto serán pues sesenta centímetros más o menos y aquí con por ejemplo ocho lados porque aquí hoy sí que vamos a usar quad face tools etcétera para hacer esto más sencillo hacemos ese radio y de ahí a ahí ese mismo radio vale así que va a medir lo mismo ¿no de todos oí yo? ah vale arreglado pues sí que se me oye ¿no? perfecto pues muy bien ya que tenemos esto ese recorrido ya indicado pues este lo voy a girar 90 grados y lo voy a dejar a ver de ahí hasta ahí muy bien si quisiera por algún casual que que para lo que hacemos nosotros no no sería necesario pero vamos a suponer que por alguna de aquellas me interesa que el caño esté hueco y tenga el grosor de pues bueno aquí en este momento es cuando hacemos una equidistancia por ejemplo a 3 serán 3 milímetros aunque yo estoy trabajando en centímetros muy bien pues selecciono todo menos menos ese elemento recorrido y o sea sígueme y perfil recorrido sígueme y perfil siempre igual vale y con eso voy a sacar esa parte como estamos ahora al principio aún voy a cambiar el estilo o sea lo voy a editar mejor dicho y la cara frontal la voy a hacer un poco más oscura vale para que se lea un poco más y así el blanco resalte resalte un poquito muy bien pues este va a ser el primer elemento y hagamos aquí simplemente le voy a añadir esto en la parte inferior también eso muy bien creamos aquí un componente que se llame pues roca c01 a ver Ulises que ha puesto el enlace en Instagram vale ahí te vemos el careto este es el que he visto yo uy que pequeñín vale bueno lo que estamos viendo aquí es un componente dinámico que además además de editar los atributos de componente pues ha preparado todas las opciones de componente vale se puede determinar todo o gráficamente o a través de esas medidas esos campos que se han preparado en la parte izquierda ¿veis? usa esa medida y ahora automáticamente aquí vemos que ha cambiado la medida o sea funciona este tipo de componentes funcionan en las dos direcciones se puede hacer de forma gráfica mediante escalas o introduciendo mediante datos esos esos parámetros aquí se nota por ejemplo que Ulises es carpintero porque usa todas las palabras técnicas adecuadas yo cuando hago componentes de este tipo es grosor 1 grosor 2 grosor 3 aquí no grueso de pata grueso de altillo se nota se tiene que notar claro muy bien pues muy bien muy bien oye así así a modelar todos los días vale y vamos a ver este rápidamente vale esto parece una cajonera que se adapta tanto los pistones laterales los paneles laterales como la cajonera oye pues muy bien muy bien supongo que también será interactivo ahí tiene como un tope en la medida del cajón y nuevamente pues eso oye que bien que bien se ve ahí todo todos los valores disponibles lo que hemos hecho antes gráficamente ahora se puede hacer introduciendo los valores este tipo de aplicación es muy interesante para componentes dinámicos vale voy a cerrar por aquí pues oye felicidades Ulises muy bien muy bien además también que el otro día también tienes algunos renders con Vray muy bien muy bien vamos avanzando oye me alegro vale vamos a volver aquí y bueno buenas tardes Bespin la cajonera está mejor pero es un vídeo de 8 minutos ostras te has explayado te y bárbaros alguno me pasa el nombre del perfil de Instagram que tiene la imagen no lo alcancé a anotar lo ha puesto Ulises lo pongo yo otra vez si quieres por si has entrado después ahí está pues bueno si ya sabéis si en otro rato alguno de vosotros hace algo y me quiere etiquetar pues yo le puedo pegar un vistazo y pues si si más o menos nos entra pues lo podemos ver también aquí entre entre todos dice Ulises hay que progresar o morir desde luego muy bien pues vale nos hemos quedado aquí pues lo que vamos a hacer es esta parte de aquí que mira aquí me dice que el diámetro es de 200 así que es relativamente sencillo voy a venir por aquí le voy a indicar ahí ese punto muy bien y aquí vamos a indicarle cualquier altura y sé que el radio va a ser de 100 porque el diámetro es de 200 muy bien pues aquí voy a bajar esto por ejemplo hasta ahí y vamos a ver qué altura más o menos puede tener esto pues 2 centímetros uy perdón o 20 milímetros o 20 milímetros muy bien vale además a ver que aparte un poco bueno aquí subirá un poco y esta pieza parece que es la tornillería pues aquí vamos a hacer una equidistancia hasta ahí a 82 centímetros 82 milímetros que perdón voy a levantar hasta ahí vale y con todo esto un componente que se llama roca barra baja c02 y esto lo voy a ir preparando para luego sobrevivir así que voy a seleccionar ese elemento y añado ahí unas aristas de control aquí otras aristas de control y aquí otras más muy bien en este de aquí pues uniremos así le voy a añadir un par de de estos elementos ya sabéis aquí lo hago muy rápido porque tengo atajos de teclado pero selecciono uno pulso este botón para seleccionar todo todo el el anillo y luego conectar aristas que marcaré dos y eso es lo que hago a cámara lenta pues muy bien aquí también marcaremos este y por si acaso como sé que aquí metemos una como sé que hay curvas vamos a o no están explotadas ya perfecto vale pues aquí aquí tenemos los quads y bueno este de momento lo voy a quitar para ver cómo funciona si esto no selecciona y subdivido pues tiene de momento buena pinta vale muy bien uy perdón quitamos ahí y muy bien pues voy a guardar porque aún no he guardado twitch cuarentena hoy será el que hace 34 c34 ducha y aquí de nuevo c34 ducha muy bien voy a mirar la referencia esta a ver si se aprecia aquí alguna fotografía o algo esto estaba en la página esta que os he pasado ahí supongo que falta una una fotografía que no la ha cargado no pues no no tenemos más fotos a ver en la web ahí espera dibujos técnicos esquema con cotas a ver vamos a abrir este ah mira este se ve mejor igual teníamos que haber usado este a lo mejor porque aquí todo esto se aprecia mucho mejor voy a hacerme una capturita de esto segundo vale nuevo que me haga un recorte de esto esto lo vamos a guardar muy bien y voy a volver aquí un momento voy a traerme esta imagen ahí perfecto y voy a volver a explotar explotar y crear grupo vale aquí voy a trazarme otra vez esas dos aristas lo he explotado y lo he creado un grupo para que esté todo encerrado en un grupo y de esta forma ahora cuando vuelva a a escalar únicamente va a escalar lo que hay dentro del grupo pues desde ahí ahí es 1 1 6 0 cm es quieres cambiar el tamaño del grupo o componente activo le digo que sí vale ya lo tengo a escala más o menos porque siempre esto es una aproximación y ahora esto debe coincidir ahí y ahora hacia arriba con el trabajo que hemos hecho anteriormente vale hasta ahí vale veis como más o menos concuerda vale pues esta parte de abajo pues bueno me la voy a inventar un poco porque supongo que al ser roca fabricante aquí lo importante realmente es pues eso el monomando las tal porque supongo que esta pieza se puede cambiar se puede usar otra y esta también se podrá usar otra pero bueno como siempre sin tener yo idea de esto vale hasta ahí muy bien esto lo voy a copiar hacia arriba hasta esa altura y aquí en medio vamos a ponerle vale y ahora aquí esto simplemente una escala pues por ejemplo más o menos así a ver que me llegue hasta ahí vale me coincide perfecto y está un poco levantada luego ya le haremos más cosas aquí lo único que le voy a decir que esto no me lo suavice eso es no me lo suavice que sí que lo subdivida pero que no lo suavice guardamos activamos vale pues tiene buena pinta sobre todo los bordecitos estos a mí es que así de esta forma queda queda muy bien muy bien este lo tenemos vale pues con estos dos voy a hacer roca perdón roca ducha vale y la voy a copiar de ahí hasta ahí voy a girar esto pues noventa grados vale me pongo la altura perfecto y me va a hacer también una copia de esto aquí crear grupo no bloquear lo que también se puede hacer que esto en programas como max y tal es la forma en que se muestran las referencias es así únicamente se trabaja con una vale y aquí me pongo el alzado y coincide si me pongo así el lateral vamos a hacer ahí y tiene que coincidir también vale y así con un único componente lo tenemos todo esto hasta ahí y este hasta ahí vale de una forma de otra es lo mismo si me pongo el alzado o si me pongo el lateral tiene que ser la misma referencia vale realmente esto lo voy a poner ahí porque así lo veo de frente antes estábamos viendo la parte de detrás pues muy bien vamos a comenzar por este de ahí aquí lo que sí que voy a marcar es este eje ahí es el eje que estamos usando y como referencia también este por ahí para saber dónde tenemos la lucha vale Borja dice siempre es un placer ver trabajos de compañeros coincido coincido espero poder mostrar los míos dentro de poco pues oye aquí aquí los esperaremos para pegarle un vistazo es que no se hace crítica en escarnio ni al contrario yo cuando he dicho por ejemplo alguna historia algo ha sido porque a continuación he dicho cómo a lo mejor se puede resolver o cómo mejorarlo un poquito pero no la crítica así por criticar no no sirve de nada a ver este ahí a 150 152 ahí muy bien y este vamos a hacer así más o menos a ver 28 7 no pues serán 54 y aquí voy a usar este para que sea ahí la pared lo puedo llevar de ahí hasta ahí y ahora pues bueno esto lo voy a extruir perdón hasta ahí ahí parece que tiene el canto el borde redondeado y luego a continuación vale vamos a hacer una distancia hasta ahí así por ejemplo ahora esto un poco a ver si este es el tope un poquito más así incluso un poco un poco más un poco más vale vamos a evitar un poco este este elemento para que se parezca todo esto pues este será roca c03 roca es el nombre de la marca aquí me voy a coger perdón me voy a copiar este esta circunferencia de ahí hasta ahí perfecto pues bueno esto lo voy a unir así ahora selecciono eso y de esta manera pues por ejemplo 5 centímetros será mucho sí que cuando digo centímetros estoy hablando de milímetros porque estamos en una escala mucho mayor vale aquí vamos a dar un poco más de holgura por ejemplo los centímetros o un centímetro perdón y esto va a ser un grupo y esto va a ser otro grupo me va a dar ahí muy bien y como esto es un sólido y esto es otro sólido podemos hacer operación entre sólidos así que voy a guardar me voy aquí y voy a sustraer esto de esto y ya tenemos ahí ese hueco la mar de apañado vale esto lo podemos explotar muy bien y ahora suavizar aristas muy bien para evitar que pase esto lo que voy a hacer es lo siguiente la parte interior la voy a eliminar vale voy a seleccionar esa parte bueno veis que hay así como algunos eso es simplemente por las distintas mallas voy a quedarme solo con la mitad y la mitad voy a recortar por aquí me voy a quedar solamente con este y voy a quedarme aquí y cortar por ahí y me quedo solo con un cuarto vale pero que el resto es todo simetría muy bien voy a terminar de arreglarlo aquí para adaptarlo a esta malla que ya teníamos vamos a ver ahí está ahí vale y esto a lo mejor lo mejor es cortar hacia allá vale así muy bien vale esto me muestra todos los quads perfecto aunque ahí tengamos unos triangulitos no pasa nada vale esto hacemos ahí así perfecto y esta parte de detrás de momento no nos hace falta menos uno pegamos en su sitio esto lo voy a seleccionar así voy a tirarlo un poco hacia abajo y ahora lo voy a escalar así vale para tener pues eso un poco ahí de respiro y ahora esto sí va me voy a poner aquí en el alzado lateral para que se vea bien todo esto hacia abajo y ahora esto lo escalo a cero para dejarlo completamente plano que insisto que la única escala que escala hasta cero es la de vertex tools porque la escala de sketchup se acerca pero no llega a ser nunca nunca cero vale aquí lo que me preocupa un poco es esta parte de ahí voy a antes de hacer aquí la simetría vale voy a seleccionar este y este y los voy a bajar un poquito por ejemplo ahí muy bien y aquí por ejemplo voy a seleccionar todos estos esto va a ser un quad esto ahí con esto lo podemos subir un pelín vale y así nos cargamos esos triangulitos que teníamos y en teoría tiene que funcionar tiene que funcionar mejor esa parte vale ahora sí vamos a descargar esto menos uno copiamos todo menos uno y pegamos muy bien aquí perdón un centímetro dos centímetros vale esto yo lo que hago siempre para escalar este tipo hago por ejemplo hay tres aristas la selecciono y herramienta girar modo copia lo giro 90 grados tres veces y con eso tenemos todo eso resuelto vale si queremos aligerar un poco pues bueno aquí también se puede hacer una cruz en este sentido y lo vamos a dejar así de forma que reducimos quads y por tanto aquí porque de otra forma aquí tendríamos al final caras muy pequeñitas pues es una forma al final de hacer economía de caras vale que si no me gusta que quede tan tan recto pues luego puedo seleccionar esa x y aquí hacerlo más ya a mi gusto si quiero que quede de este tipo o si quiero que quede más angulado bueno yo lo voy a dejar más o menos como estaba así voy a guardar aquí le meteré un par y aquí le voy a meter otro par vale guardamos y a ver como funciona esto mmm se me ha olvidado aquí meter aristas de control o un 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 trasto de estos un crease es que me sale siempre pinch y pinch es otra herramienta de pinches para escultura para ZBrush o bueno o Artisan en SketchUp vale pues veis eso de ahí eso que se nota ahí ese ese contorno eso me está indicando que hay una cara interna voy a quitar este veis ahí efectivamente y claro cuando subdividimos se subdivide a su vez pego ahí vale y ahora tiene que funcionar esto mucho mejor vale veis ahí ahora ya no se ve esa línea rara bueno y la forma pues oye es la la que debería así que otra pieza que tenemos hecha aquí detrás lo que sí que voy a hacer es así vale y esto eliminaremos y aquí los voy a quitar un momento los voy a volver a añadir para que queden para que queden centrados centrados del todo vale parece que se parece a los planos si la realidad es como es en los planos nos hemos acercado vale y ahí pues eso este cuando subdivida también perdón ahora no hace falta que sea este cuando subdivida ahí tendría que quedar un poco vamos a hacer el hueco un poco más ancho ah claro porque era este hueco y nosotros lo hemos lo hemos escalado un poquito hacia adentro de todas formas el tubo este como ha quedado un poco más grueso de lo que debería voy a copiarme ese que era el recorrido y este lo voy a estrechar ahí un poquito algo así vale y ahora para hacer el sígueme no voy a borrar eso recorrido herramienta sígueme y el perfil vale ahora parece que ya entra mejor cuando subdividimos y aquí cuando subdividimos perfecto ahora sí que se aprecia un poco ese que está encajado antes parecía que iba que iba a presión uy un segundo aquí esto es porque tenía la cara de abajo y no no la hemos borrado ni hemos hecho aristas de contorno veis todo esto voy a ir hacia atrás vale antes de subdividir y ahora sí le marco ahí hacemos así le voy a indicar que esto no lo subdivida aquí no voy a meter aristas de contorno porque al final esto realmente es como una sección es como nos cortaremos con una sierra esa fantasía a que se debe de ahí hasta ahí muy bien y ahora así y así muy bien unimos esto y también este y este usamos el gris vale como esto queda un poco largo aquí voy a meter un par y como esto queda también un poco largo ahí voy a meter pues cuatro guardamos si subvivimos esto se ve bien un par un par este también se tiene que ver bien perfecto, perfecto, ya está vamos a subvivir un poco o sea, a suavizar un poco y este también suavizaremos un poco para que se queden esas aristas porque luego cuando se subdivide se siguen viendo pero como se genera mucha muchos más lados pues no tienen mala pinta vale, si no me gusta pues bueno, lo selecciono, pulso este y me quedo únicamente con esa parte vale, vamos a aquí, que bueno va a ser parecido a este así que a lo mejor podemos aprovechar esa parte voy a copiarme esto me voy a poner lanzado de ahí hasta ahí uy, no lo he copiado en vertical ahí hasta ahí, muy bien ahí me interesaría tener marcado el eje también ahí parece el punto central y esto lo voy a bajar al plano de tierra ahí y este será con este que también lo voy a bajar al plano de tierra muy bien de acuerdo porque ahora puedo venir aquí seleccionarlo y esto girarlo respecto a esa cañería voy a girar 90 muy bien porque ese hueco parece que coincide más o menos y oye pues nos ahorramos tener que dibujarlo otra vez lo que pasa es que esto vamos a convertirlo en único que será roca c04 vale esta parte se va a otro lado y bueno este lo quitamos en un momento lo vamos a explotar y luego lo creamos otra vez no pasa nada esto va a llegar hasta ahí este va a llegar hasta ahí y esto tiene pinta de ser que que no está cerrado porque ahí es donde se deja el el mando este el teléfono alcachofa como como le digáis vosotros vale a ver aquí sí que me interesaría ver alguna foto pero es que solo te ponen una ah mira a ver está abierto dice Borja que luego que está abierto por el lado que lo hizo con sólidos muy bien pues nada aquí te ponen unos grifos muy bonitos pero ninguno es el que toca vale pues supongo también que esto se puede girar vale para hacer que el teléfono quede como más vertical o más así que vamos a considerar esto esta parte de aquí una pieza distinta a esa y aquí supongo que tendrá también un botoncito que es este para esta parte poder subirla o bajarla vale eso lo voy a quitar muy bien vamos a ver esto va a tener nueve centímetros o sea nueve milímetros dieciocho de radio lo voy a mover de ahí hasta ahí se me ha ido uno de ahí hasta ahí muy bien y esto lo voy a dejar aquí y lo voy a mover de ahí hasta aquí vale para no cargarme lo que tengo ya hecho lo que voy a hacer es copiarme esto de ahí hasta ahí me dedicaré a resolver este y cuando lo tenga lo meto ahí de hecho lo voy a poner así vale esto centrado aunque bueno si nos da igual porque el botón si no queremos hacer hueco esto puede ser un componente esto puede ser otro y que quede así vale yo voy a intentar hacer algo parecido a eso ahí de nuevo pues bueno antes lo he hecho por sólidos esto también un botón derecho intersectar caras con el contexto es suficiente vale como antes voy a ver lo voy a hacer por simetría vamos a hacer la mitad y así nos ahorramos trabajo este de ahí a ahí este de ahí a ahí de hecho podemos hacer doble simetría vale y aquí un segundo vale pongo aquí planta muy bien pues esto es que si lo hago así se me queda un trozo sin copiar así que lo que voy a hacer es seleccionar estas aristas y moverlas hasta ahí y así me aseguro que queda esto fete y hasta ahí y aquí está de ahí a ahí y apañado vale todo esto aquí que muestre los quads perfecto muy bien pues ya lo tenemos menos uno pegar menos uno pegar en su sitio a ver dice Borzá correcto soy reformista y trabajo en la fontanería y coloco ya unos cuantos victorias pues mira mejor oye así si tenemos alguna duda te podemos preguntar muy bien esto como antes hacia abajo un poquito vamos a hacer un poco así que ahora ya no lo sé pero antes en la galería 3D había roca tenía modelos colgados pero por lo que recuerdo no estaban muy no estaban muy allá mira esto así y así vale esto así bueno espera esto me he equivocado así y así perfecto así y así quitamos este quitamos este este o sea digo que no estaban muy allá porque eran simplemente modelos para para Max o sea tenía pinta de ser que habían cogido el 3DS o el OVJ lo habían importado y lo habían dejado conforme cayera no no estaban no estaban muy elaborados se debería Ulises Ulises de México dice que se debería depurar la Warhouse hay muchos malos modelos lo que se tendría que potenciar porque de hecho ya existe es igual que en 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 Twitter o en Instagram y tal están las cuentas con el TIC con ese bolita azul que dice oye que este es el auténtico en la galería 3D tendría que estar ya no sólo para las cuentas sino para ciertos modelos de decir oye este está certificado que es el el bueno digo yo a ver esto como se divide vamos a guardar vale 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 igual esto lo tenemos que quitar así o los podemos juntar porque esto es podemos hacer de 4 a 2 es decir de ahí a ahí de ahí a ahí pero es que en esquina o sea sobre curva a lo mejor no queda muy bien bueno no queda mal oye nos puede ver perdón este queda bien ahí tira tira un poco de la malla veis como hay como un poco de tensión superficial eso no termina ah bueno porque aquí hemos quitado besos vale vale entonces nada no he dicho nada vale planta este un poquito hacia allá ahora este lo vamos a sacar otro y así si tenemos que centrarlo o darle un poco más pues no hace falta que usemos estos de aquí sino puedo usar este y ese vale a ver que me muestre todos los quads esto tiene que funcionar bien guardamos vale veis ahora ya no ya no tira tanto no le vendría mal una segunda subdivisión o a ver si nos entra no a ver si le meto en el medio si vale yo creo que ahora se ve mejor antes se aprecia ahí un poco se quito este ahí se notan mal los picos cuando digo que una malla una malla sufre al al subdividir hablo de de este tipo de cosas veis ahí que se nota mucho ese ese pico y aquí metemos otra en medio esto ayuda a que cuando subdivida no sufra tanto porque ahí estamos metiendo o sea ahí puede meter más más rectas o sea más más caras a la curva y claro si lo tenemos por arriba lo tenemos que hacer por abajo muy bien pues oye esto apañado aquí le metemos eso nos puede servir como arista de control así ahora otra que distancia ahí y esto ya para cerrar que reconozca los quads algo para los triángulos de dos en dos y apañado no tiene mala pinta del todo vale vamos a meter ahora el botón para eso voy a usar esto de aquí control c lo pego ahí excluimos esto va a ser planito va a ser planito esa distancia ya me vale y aquí voy a añadirle pues este el que sea de dos segundos es un poco patatero porque no es regular bueno vamos a dejar así y ya está no pasa nada porque no sea un voto perfecto esto es el tipo la típica cosa en la que pierdo mucho tiempo y luego es que no 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 se no se aprecia en en el resultado final que reconozca los quads agrupa los triángulos de dos en dos perfecto agrupo esto de aquí cero esto lo voy a bajar pues por lo menos hasta ahí aquí uno por medio orientamos como este así y al subdividir pues bueno puede estar mejor puede estar peor pero un poco alto ahí vale este que lo metemos así vale pues oye no queda mal vale realmente ese botón está inclinado pero inclinado uy 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 a ver a ver es que no tenemos el otro lado lo que nos ha pasado inclinado a ver en esta dirección o sea hacia allá está hacia allá la parte de atrás es más alta esto vamos a ver quiero decir está inclinado el botón con respecto a ese efe o es que en el botón la parte es más alta y ya está pero la posición está bien vale o sea que aquí realmente esto es algo así y ahora esto bien centrado y bien escalado así pero la raíz vale así un poquito para que tú llegues y puedas pulsar así con el dedito bueno no ha sido no ha sido tan traumático vamos vamos a guardar que nunca está de más vale pues muy bien pues ya tenemos esa parte y esa parte ahora esto de aquí yo entiendo según lo que pone aquí que es simplemente que está seccionado así que voy a usar por ejemplo esta a ver si me sirve a lo mejor un poco más así vamos a ver ahí más o menos aquí vamos a hacer añadir otra otra fila así aquí añadiremos otra fila así así que vamos a un poquito esto es como si aplicara romcorners pero que lo estoy haciendo yo manualmente así un poquito y va una tercera y ya lo dejamos fino así otro poquito vale y aquí hacemos así y esto lo unimos en uno que reconozca los quads vale y yo creo que por aquí a lo mejor esta parte de aquí no está a ver si Borja me ayuda yo creo la interpretación que hago es que es bueno habrá que arreglar esta parte y tal pero básicamente es así que tú por detrás puedes dejarlo es la del lateral en esta así ¿no? más o menos o sea no hagas caso a esta parte de ahí pero es más o menos así que lo puedes dejar ahí por esta del lateral vale vale muy bien es simplemente para saberlo pues vale sabiendo esto voy a crearme aquí un grupo vamos a hacer en alzado esto va afuera implanta esto va afuera y ahora aquí voy a hacerme un corte por ahí así en vertical que ahora arreglaré vale y ahora me voy a dedicar a arreglar toda esa parte todo esto se va afuera es un poco embudo para que ajuste con la tuerca del teléfono a ver si te entiendo o sea que la parte de arriba es más ancha que la parte de abajo así es para dejarlo como de arriba abajo yo creo que que es eso vale si vamos bien vamos bien muy bien pues esto lo voy a aplanar y lo voy a mover desde ahí hasta ahí perfecto o bueno no vamos a dejarlo así que va a ser más sencillo este hacia abajo este hacia abajo y este hacia adelante de esa forma tendremos ya todos todos los pads y aquí como solo tenemos dos es de punto medio a punto medio de punto medio a punto medio y de ahí hasta ahí lo tenemos mejor mejor planteado dice Borja estoy de aparejador hoy sí sí hombre claro cada día le toca a uno si no hombre si siempre le tocará al mismo colectivo apuntar al final acabarían hartos de bien por eso cada día pues un día le doy le doy la paliza a los carpinteros otro día pues aparejadores pues oye al final pues mira está bien porque se reparte un poco a ver de ahí hasta ahí bueno este realmente ahí no hay ah sí 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 que hay sí que hay claro de ahí hasta ahí si no lo que puedo hacer es seleccionar esto así lo bajo hasta ahí y lo aplano y ahora de ahí hasta ahí este creo que lo voy a quitar simplemente para que no quede ahí muy pequeñín y este lo voy a centrar un poco ahí muy bien y ahora me queda unir este con este y tener cuidado que no me genere cara muy bien vale pues ahora esto menos uno muy bien y hemos quedado que la parte de abajo aquí voy a eliminar esto eso de momento hemos quedado aquí esta parte concretamente esto es mejor si lo hago entero porque así este lo voy a quitar y este lo voy a quitar porque así puedo seleccionar ese eso sin que afecte al resto pues muy bien a ver me voy a poner enlazado con rayos X esto lo voy a estrechar un poco vale aquí vamos a hacer lo mismo o bueno a lo mejor así está bien con este igual así ya voy a estrechar un poquito más ya ya que estamos y lo que haré será esto subirlo un poco ahí bueno para lo que necesitamos nosotros oye yo creo que es suficiente de ahí hasta ahí y este lo mismo y de ahí hasta ahí perfecto y aquí añadimos uno de estos y ya tenemos esa parte muy bien pues espera antes de añadir esto a ver si nos entran las aristas de contorno ahí a ver voy a guardar antes a ver a ver como funciona pues sí yo creo que sí pues él se va a quedar aquí vamos a meter esta y abajo vale perfecto y aquí como hay un pequeño una pequeña junta lo que vamos a hacer es añadir esto aquí ahí añadimos una junta de estrés de control de un centímetro y borra ahí y en este lo mismo hacemos este ahí y metemos ahí la junta de control las aristas de control perdón y ahora cuando subdividamos estos dos guardamos antes ahí se genera como ese pequeñín tope entre ambas piezas así ayuda al final a que se lea a que se lea mucho mejor añadimos este pues tenemos la pieza ya otra otra en el saco muy bien vamos hacia abajo hacia arriba ya lo tenemos hecho listo ya iremos hacia abajo y luego subiremos otra vez al mando este al teléfono el otro día dijisteis la palabra realmente más correcta pero para variar me acuerdo solo de formas erróneas de llamarlo muy bien pues a ver aquí vamos a comenzar por esto vale vamos a ver así más o menos pues 34 ah vale ah vale porque no estoy mostrando las aristas vale 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 muy bien pues ahora esto hay que llevarlo desde aquí hasta ahí muy bien y lo voy a excluir hasta ahí voy a dividir por ejemplo todas estas y ahora aquí otra vez con vertex tools a ver así un segundo esto cuánto mide 25 vale indico una influencia de 25 centímetros así no termina de ir bien así vale así me gusta más esto a lo mejor con un sígueme también lo habríamos tenido hecho no por hacerlo con vertex tools está mejor o peor vale aquí aristas de control perfecto perfecto aristas de control perfecto ahora así si subdividimos esto pues ahí se ve bien vale aquí entiendo que hay una sección que esto está seccionado por qué por la forma de grafiarlo no este no me da lo teníamos en pdf en vectorial en vectorial se va a ver siempre mejor vale porque esto es como vamos a ver cosas que tenemos aquí el monobando que es esto de ahí esto es pues como una especie de y llega hasta ahí y luego del monobando de esta altura sale hacia arriba esta otra pieza que es en perpendicular voy a hacerme un bocetillo así rápido vale aquí yo entiendo que esto es así de ahí hasta ahí y esto y esto hasta ahí esto subirá un poco ahí bueno me lo he cargado vale esto enganchará ahí esto enganchará ahí también y todo esto hacia arriba así vale que eso es lo que es lo más adelantado ahí a lo mejor no tanto no tanto yo creo que llegará hasta ahí hasta ahí es donde enganche esa parte superior y esto tendrá aquí anchura también algo así hasta ahí vale y esto es una pieza que puede ser más suave así que era suavizada etcétera etcétera aquí vamos a tener esta pieza que esto es lo del monobando que va hacia adelante esto hacia allá atrás bueno ahí va seccionado pero pero bueno y esto tiene que llegar hasta aquí a ver y porque ya hasta ahí y yo entiendo que esto es lo que sube hasta ahí porque esto lo voy a seccionar en un momentín no lo voy a hacer a 45 ni nada sino bueno realmente yo creo que hasta ahí y hasta ahí así más o menos esto es lo que sube hacia arriba pues subirá hasta ahí más o menos bueno hay un cambio de sección y tal por en medio y aquí ahí pues aparecerá esto que tiene que llegar hasta ahí esto que tiene que salir bueno pero más alto ahí pero ahí tiene igual por aquí detrás es aún más ancho pero bueno aquí delante tiene el monomando este que va a ser algo así de ahí hasta ahí así de ahí hasta ahí así vale ya que lo copiamos de ahí pum pum vale ya lleva su grosor y sus historias pero yo creo que es algo así a lo mejor esta pieza es más fina porque realmente bueno y a lo mejor esta pieza es redonda pero es que no con las fotos o sea con los datos que tenemos que no se aprecia la de arriba es igual de grueso que el caño a ver esta esta de aquí esto realmente será 0,6 punto y coma 0,6 algo más así por ahí que encaje más o menos y bueno esto realmente será un poco más hacia atrás más aquí y esto hasta ahí esto también llevará como un pitorrito para arriba este hicimos un grifo parecido un poquitín más gruesa pero bueno vamos ahí 1,1 punto y coma 1,2 algo así un poco que sí bueno que se note ahí un cambio de sección pero el resto como lo veis esto es un boceto que no es como va a ser el final pero es simplemente para entender como va la estructura vale o sea el funcionamiento es más o menos así ¿no? que aquí con el monomando abrimos o cerramos agua fría o agua caliente esta pieza de aquí es que realmente ah bueno esta supongo que será para cambiar a lo mejor entre la lucha de arriba y la de abajo puede ser porque yo entiendo que este botón es simplemente para regular la altura de la ducha yo creo que este botón de aquí sí que será el derivador o sea para para que sea la de arriba o sea la ducha esta de lluvia o la de mano vale vale pues oye muy bien pues esto más o menos así conforme lo tenemos es como lo vamos a hacer pero un poco más apañado hay cambio de lluvia o de mano muy bien pues eso es vale pues vamos a intentar como no nos ha quedado mal del todo esto voy a intentar arreglarlo un poquito ahí ahí vale y aquí bueno voy a poner alzado sin perspectiva y esto lo voy a cortar por ahí muy bien aquí voy a quitar este 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 vamos a hacer así esto cero y de ahí hasta ahí Ulises dice que tiene un subscriptor con dos vídeos que ha subido pues oye ahí ahora a tope no lo dejes pasar eso de atrás sí esto son las tuertas octogonales ah vale entonces aquí esto no es no tiene no tiene cuello vale vale o sea no nos hace falta esto porque esto engancha directamente a la tuerca ¿no? vale pues hacemos así perfecto perfecto pues mucho más fácil porque no hay que resolver ahí ya nada menos uno pegamos ahí vale pues vamos a hacer pues tuercas de 8 vale ahí ahí bueno aquí voy a poner simplemente un puntito y ahí y esto que vamos a decir que tenga 8 vamos a hacer unas tuercas chulas pues de ahí hasta ahí y de ahí hasta ahí más o menos eso es bueno no tanto no tanto es que como las medidas son de encaje que no son las reales tiene que ser hasta ahí más o menos muy bien pues lo que haremos aquí primero es centrar esto ahí muy bien con esto un grupo vale y aquí así vamos a hacer la mitad y luego la otra mitad por explotar no 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 al contrario Borja si 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 me salvas la vida si al contrario si es que lo bueno de esto es eso que si si tienes conocimientos del tema que que me quilles un poco porque claro tú piensa que yo lo hago a lo mejor como me parezca y seguro que hay pues algún alguien que se dedique a reformas a fontanería mirando el vídeo diciendo este este desgraciado que no tiene ni idea lo está haciendo todo mal pues así pues oye me me salvas la papeleta vale 7 por muy bien 4 por 8 24 muy bien y ahí hasta ahí muy bien esto voy a quitar me va a quedárselo con uno vale así limpio un poco el 7 por perfecto lo voy a subir un pelín bueno ya que estamos vamos a hacerlo así ahí hacia abajo lo dejo plano vale y así esto se queda ahí mejor a ver alzado lateral esto lo voy a subir un poquito y aquí a ver ahí ya veremos esa parte como como la tenemos pero de ahí hasta ahí vale voy a guardar voy a usar este de aquí que es curvilove para resolver este le voy a decir que levanto lo hago así con un segmento y que me muestre los quads vale aquí bueno esto lo va a explotar y con este perdón ahí así un poquito más grande y un poquito más de frente bueno creo que no no va a hacer falta lo voy a quitar uy espera espera que aquí no me lo está haciendo bien porque aquí tenemos 24 y aquí tenemos 32 claro 4 por 8 antes he dicho 24 ya ni multiplicar 32 y ahí por ejemplo hasta ahí un poco 24 no 32 vale y ahora de ahí hasta ahí de ahí hasta ahí mira vamos a acabar antes voy a hacer 4 y la giro de ahí hasta ahí 1 2 3 y 4 caras muy bien pues 1 2 3 4 desde aquí la giramos 7 por y ya lo tenemos muy bien esto lo voy a hacer un poco más pequeño aquí vamos a meter uno más y esto lo vamos a subir un poquito lo planeamos también un poquito así muy bien ahora realmente no se va a ver mucho pero ya en que estamos lo hacemos y oye si el día de mañana nos sirve la tuerca para lo que sea ya la tenemos de ahí hasta ahí vale si no a lo mejor un segundo 32 podemos bajar a 16 vale lo que voy a hacer es bajar un poco el conteo de caras porque aquí al final tenemos demasiadas para para este lo que voy a hacer es de ahí hasta ahí vale y de ahí de 4 pasamos a 2 parece que no es mucho pero si lo multiplicamos por todos estos 7 perdón 7 por pues reducimos de 32 lados a 16 y si repitiéramos pues tendríamos aún más pues bueno esto ahora aquí un poquito así y esto y ahí hasta ahí esto lo voy a copiar un poquito ahí así muy bien voy a seleccionar este y estos para hacer ahí aristas de control y que no se suavice tanto la pieza o sea que al suavizar me refiero suavizar se va a suavizar igual pero esta parte de aquí que no pierda tanto la la forma vale perfecto yo creo que que bien esto menos 1 llegamos en su sitio y aquí en lugar de 1 voy a meter 2 y aquí lo mismo en lugar de 1 voy a meter 2 y moví ah vale que le estaba dando a mayúscula igual en lugar de control a lo mejor un poco larga voy a reducirla un poquito solamente un pelín algo así vale vamos a guardar y vamos a ver como funciona esto me voy a meter dentro para ver mejor la geometría así bueno pues oye yo creo que tiene tiene buena pinta a lo mejor aquí alrededor espérate espérate vamos a hacer aún esta ahí y esta ahí uy sí me ha pasado algo pues me va a quedar como esta parte parece que va bien así así un poco detrás este también se ha quedado bien vamos a guardar a ver ahora un segundo lo que veis ahí ha fallado se ha fallado ahí esos pero bueno el resto yo creo que está aquí y pues en el otro lado es raro que no pase tan bien de hecho sí que pasa pero no me he fijado vale vamos a guardar y a ver ahora ahora he considerado un poco más ese anillo de fuera y oye la forma parece un poco un poco mejor vale pues yo creo que así tenemos tuerca para ya lo que queramos extensiones le voy a poner los ejes en el centro vale porque así si la tenemos que mover o lo que sea en SketchUp en las versiones nuevas cuando nos acercamos te aparece donde están el origen de los ejes para mover desde centro es muy cómodo muy bien a ver not have name acabo de llegar ¿qué estás modelando hoy? pues estoy modelando una pieza de baño de roca vale hemos hecho pues distintas partes esto no lo hemos subdivido subdividido ahí hemos hecho esa aquí este me ha de falta subdividir vale hemos hecho esas tres para que se adapten bien y ahora estoy con esta parte de aquí abajo vale pues muy bien aquí simplemente voy a unir ahora que lea los whats vale este lo voy a calar un poquito para que se me adapte ahí muy bien pues guardamos esta parte se tiene que ver bien esta también vale y vamos complejando lo que nos queda de acuerdo quito este quito este pues esto será crear componente esto será roca c05 esto será crear componente roca c06 muy bien y bueno se voy a mover desde ahí hasta el punto correspondiente que es ahí al final de esta recta perfecto esto pues yo creo que un poco más porque esto a lo mejor es la sección del monomando claro esto yo creo que tiene que llegar hasta ahí no porque también no hasta ahí hasta ahí llegará hasta ahí muy bien así gordotes esa pieza es tan es tan grueso esto borja si nos puedes ayudar o es o tiene el grosor de esta parte guíanos tú que sabes esta pieza estoy hablando tiene este grosor hasta ahí como esta que está seleccionada estas dos tienen el mismo le tengo un recuerdo guago pues mira si no tiene el mismo grosor nosotros se lo vamos a dar y apañado un poquito más grueso el de abajo vale para tener ahí espacio para sacar eso en vertical pero va a ser parecido más fina de debajo algo así así muy bien pues aquí así perfecto me pongo en alzado de ahí hasta ahí muy bien pues esto de ahí hasta ahí de ahí hasta ahí está cortando también por la parte de detrás así que nos va a encajar todo de ahí hasta ahí y de ahí hasta ahí muy bien estos vamos a hacer un poco más anchos así estos también lo vamos a hacer un poco más anchos con vertex tools que es más cómodo esto es un poquito más también así aquí vamos a hacer por ejemplo un par por aquí otro par y que me muestre todo perfecto ahora esto menos uno y ahí vale y esto cuando subdivide perfecto muestra ahí el 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 bordecillo ese esto subdividido y esto también pues oye se va va cogiendo va cogiendo forma vale esta pieza de aquí en medio vale seguramente sea en la misma esta y esta así que voy a cogerme esto lo voy a pegar ahí a ver dice Borja que lo ha mirado oye que bien ah es que es curva esto hace una curva bueno pues mira vamos a hacer una curva muy apañada a ver me va a quedar solo con la mitad esto lo vamos a girar uy 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 que me pasa ahí una referencia y todo que maravilla mira si 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 oye que bien así así mejor mejor pues eso es lo que vamos a hacer a ver esto vale porque estamos ahí vale esto va a girar 15 esto lo vamos a adelantar hasta ahí esto va a adelantarse también otro poquito y este se agrada ya ahí casi en paralelo vale y esta ahora girará ahí un poquito un poquito esto también otro poquito a poquito así algo así a ver esto como sube muy bien muy bien a lo mejor no es tan grueso vamos a volver a esa referencia tiene pinta de ser más grueso en el centro que en los lados vale así que esto de aquí lo voy a retirar por ejemplo esa medida aquí no un poco menos aquí otro poco menos quitamos y quitamos vamos a hacer uno vamos a meter más este un poquito más yo creo que así mejor vale a ver bueno a lo mejor en el medio ahí esa parte se hace muy muy gruesa vale 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 oye esto ya es otra otra cosa si nos hace falta aquí meteremos un trocito de tubería y ya está pero muy bien muy bien oye muchas gracias por la referencia vale aquí en medio tenemos esta pieza que sale hacia afuera así que esto y aquí ah bueno ya lo tenía esto es de 24 muy bien os parece que abulta un poco por encima esto vamos a hacer un grupo esto voy a llevar hasta ahí a ver bueno es ir a ir a ras lo voy a sacar más y luego lo pondremos a ras y ya está muy bien vale pues con esto intersectar caras con el modelo intersector caras con el contexto vale mejor vamos a adaptar esto hasta ahí hasta ahí hasta ahí este esto lo voy a apartar lo voy a quitar ahí muy bien aquí me voy a poner alzado y me voy a quedar solo con la mitad muy bien vale y esto esto lo voy a ir quitando de ahí hasta ahí y este lo voy a quitar de ahí hasta ahí de ahí hasta ahí este lo voy a quitar y ahí como es casi igual de ahí hasta ahí y de ahí hasta ahí así este vale y de ahí hasta ahí vale ahora por abajo lo mismo desde ahí hasta ahí uepa lo hemos perdido desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí ahora sin problema ah bueno que son curvas a ver ah pues no lo voy a tener que hacer también por detrás porque no tengo seguridad de que sea igual no sí sí lo que no es igual es esta la inclinación porque esto está curvado esto tiene una curva y por detrás no tendrá la misma pues vale de ahí hasta ahí quitamos este ahí lo voy a hacer aquí mejor vale de ahí hasta ahí de ahí hasta ahí quitamos ese ya está ya está ya está ya llegamos vale 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 pues este este es control c más uno control c muy bien a ver a ver esto explotamos a ver solo con la mitad así esta parte de aquí dentro también va afuera y aquí lo único es tener cuidado con las diagonales y ahí hasta ahí bien y ahí hasta ahí ah bueno ahí nos harán falta esas las quito y ahora las añadiré esta y ahí hasta ahí esto y ahí hasta ahí vale vale va teniendo buena pinta y ahí hasta ahí y ahí perdón y ahí hasta ahí muy bien voy a copiarme esto para hacerme una copia bueno lo que voy a hacer de hecho es eliminar las aristas estas de control ahora recuperaré esa parte vale ahora ahora me encargaré de de rehacer esa parte vale vale esta también fuera 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 y ahora con 4 6 tools ahí y de ahí así mejor esto ya son manías de pesado ahí 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 muy bien vale esto es para crear las aristas de control pero hacerlas bien para que nos nos arregle todo todas estas vale a ver si nos sale esta esta es otra conforme está negando las tensiones es muy bien y ya que estamos vamos a hacer esta y esa vamos parece que bien a lo mejor puede ser que estas no me hagan falta vamos a probar si no sabemos que de la otra forma si que me entra ahí perdón esto es no 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 porque ahí ahora se verá raro a ver bueno no está aquí aquí he pedido algunos quarts no pues nada que si que se va afuera ah porque me hace un segundo antes de esto este no me interesa vale 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 aquí le voy a rebajar un poco para no tener que hacer tantos luego le añadimos otra supervisión y apañado ahí y ahí muy bien pues ahora y ahí hasta ahí y ahí hasta ahí así y así ay perdón y ahora estos dos un poquito ahí así y aquí lo mismo hasta ahí vamos a guardar aquí metemos un par menos uno este de momento no nos hace falta este no nos va a hacer falta nunca aquí y aquí sí que me tenemos uno vale pues sí, ahora la pieza esta sí que ah, pero aquí tenía como un corte creo ¿veis que corta así? bueno, ahora he hecho esto ya es más sencillo porque a ver no sé si será un corte o un no, tiene que ser corte porque cambio de de diámetro quedaría muy raro yo creo que es como este de aquí pues nada, lo que vamos a hacer es como antes me quedo solamente con media vuelvo aquí y vamos a hacer un corte pues de ahí, por ejemplo esto lo va a quitar y vamos a meterle un corte desde ahí hasta ahí hacia arriba así y esto ahí esto lo podemos retrasar un poco y claro, claro hay que meterle ya el corte para no dar mucha vamos a suponer que el corte es así esto hacia arriba así y esto así vale de esta forma hacemos y ahí hasta ahí bueno esto lo podemos hacer más fácil sí han seleccionado eso pero ahí no pasará nada seguramente vale ah que no encaja del todo me cae por esa chorradita ahora pues de ahí hasta ahí de ahí hasta ahí y de ahí hasta ahí muy bien y ahora hacia arriba perfecto a ver Ulises dice los detalles marcan la diferencia dos modelos iguales uno con más detalles sutiles casi no se aprecian pero cuando lo miras te decanta bueno sí, sí claro al final es una cosa que dice no se nota no se nota pero se acaba notando ahí no, no, con uno, con uno ahí, este es vale guardamos esto, menos uno así vale, y ahora le damos ahí y perfecto, vale esta pieza nos ha costado pero oye, ha quedado bien más o menos, sin tener referencias claras y tal menos mal que ha pasado Borja la foto esa ese renderiza hola Alejandro cuando estéis modelos de quad son mis strings favoritos, también cuando usa el substance painter me parece súper entretenido bueno, al final tiene que haber para para todos los gustos, yo entiendo también que si a lo mejor estoy todos los días haciendo modelos de quads, etc, etc para cierta gente a lo mejor se puede hacer un poco pesado incluso algo como si no tienes mucha experiencia incluso descorazonador de decir, ostras, esto no lo he visto nunca no sé ni qué es lo que está haciendo y tal, y por eso me gusta un poco alternar entre entre pues eso modelos que perdón, es que no puedo hacer dos cosas nada bien pues eso, entre modelos que son un poco más complicados y otros usando que hay días que lo digo hoy voy a intentar no usar ni QuadFaceTools ni VertexTools ni etc para yo que sé que otro tipo de usuario que a lo mejor no está interesado en QuadFaceTools pues también pueda decir oye, pues mira esto me parece bien o me parece mal simplemente simplemente por eso así pero me alegro que que estos sean de de tu gusto realmente son los que más me hacen pensar es porque hay que darle muchas vueltas al al tipo de de modelado etc etc y hay días que que te las ves y te las deseas para para completarlo vale esto un poquito hacia arriba así perfecto esto lo cerramos vale dice Alice cuando tengas más visto el programa Conecter ¿podrías hacer un vídeo con tus sensaciones y alguna explicación? sí sí no es complicado no es complicado o sea es realmente es un buscador o sea como el Internet Explorer bueno el Windows Explorer o un gestor de archivos pero pero sí podemos podemos verlo menos uno voy a quitar esto esto vamos a revisarlo un poco así vale así este también fuera vale porque esto es únicamente para las aristas de control para que funcionen bien vamos a tener que meter este a ver a ver ahora vale si quitamos este parece ahí un medio apano si quitamos este también tiene que hacer lo mismo no me fío mucho de esa esquina a ver que sale bueno no queda mal vale pues ahora que ya no tenemos eso vamos a resolverlo como siempre me queda ahí con la mitad muy bien pues este hacia allá este hacia allá hombre de todas formas pues lo que comentaba antes Rafael renderiza pues hombre yo entiendo también que lo de los quads y todo eso pues genere así o sea sea para mucha gente interesante porque al final es un tipo de modelado que no se ve todos los días no todo el mundo lo ha en Sketchup me refiero en con otros programas con Blender con ZBrush ya ni ni contamos pero con cierto tipo de de software no o sea con Sketchup prácticamente no 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 está no está demasiado visto así que pues eso es es normal que genere que sea interesante de ver oh miro 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 este así oye que apañado ha quedado este lo podemos bajar un poco este otro poco un poco hacia allá y oye perfecto ese ya está y aquí pues aquí a lo mejor no hace falta hacer lo mismo porque todos estos ya son quads pero aquí sí que hacía falta porque bajaba oye oye que bien ha quedado esto se anima a sí mismo ah no no espérate espérate que ahí hay ves si es que lo he visto antes y digo eso no me hace nada no me da buena buena espina esa uff uff vamos hacia atrás porque vamos a añadir vamos a añadir eso a la generación y ni aún así lo que voy a hacer es optar por este ahí uno dos esto lo voy a hacer dos piezas me ha apañado tampoco vamos a perder aquí tengo la manía de decir perder el tiempo y no es perder el tiempo sino invertir tanto tiempo en una cosa en esto porque al final lo que está saliendo es para que quede mejor el resultado así que yo considero que eso no es perder el tiempo por ahí por ahí vale ahora sí metemos aquí otro perfecto perfecto muy bien pues de ahí hasta ahí bueno esto lo vamos a hacer por simetría también por abajo a ver a ver que decisión el chat si se exporta un modelo despechado a 3D Max por ejemplo se respetan los quads o el funcionamiento es diferente si usas el exportador que trae SketchUp por defecto no se respetan los quads tienes que usar a ver este realmente no me hace falta bueno así sí tienes que usar el exportador que aporta o sea que incluye Quad Face Tools que parece que es lo mismo pero no si en Quad Face Tools nos vamos a herramientas Quad Face Tools aquí tenemos otro exportador distinto del que trae SketchUp por defecto que este sí que respeta los quads así que si tú has trabajado quads en SketchUp y exportando con este exportador te lo llevas a Blender te lo llevas a 3D Max sí que te va a reconocer los quads eso es algo que aprendí con mucho quebranto dándome contra 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 el programa porque claro estoy trabajando aquí los quads y todo queda bien y podría funcionar pero claro el problema es cuando me lo tengo que llevar a otro programa pues eso guardamos aquí metemos otro a ver esto vale no sé exactamente como es en realidad pero ya a esta altura del partido creo que me lo podéis dar por válido realmente esto creo que es un poco más hacia atrás ahí esto de ahí hasta ahí mira dice Renderizar que no sabía que Quadfish Tools tenía ese exportador pues sí pues sí pues para moverte entre Blender por ejemplo y Quadfish Tools o sea entre Blender y SketchUp ese exportador si trabajas con quads es el que tienes que utilizar vale muy bien aquí conforme tenemos esta referencia aquí no aparece que vaya hacia arriba pero yo entiendo que esto sale de ahí vale lo que pasa es que bueno lo que decíamos ya estamos en en un punto que no me voy a meter en ese fregado así que aquí simplemente a ver madre aquí simplemente aristas de contorno 4 aquí ahí borramos y borramos así no tenemos que resolver el centro vale aquí esto este lo mismo es un poco raro y aquí este es el único es un poco raro vamos a hacer así hasta ahí esto lo voy a bajar hasta aquí para ponerme alzado a ver ahora ahora mi lo que decís en el chat he visto que habéis escrito otra vez es por no romper todo el rato vale muy bien a ver se puede cambiar el punto del teclado numérico por la coma o sea en sketchup no no tiene de este para cambiarlo pero lo que tienes que hacer es en windows cambiar el tipo de decimal y creo que entonces sí que te deja en configuración del teclado pero de windows no de sketchup porque eso es lo típico que todo el mundo que viene de autocad es lo primero que te preguntan porque en autocad es punto que eso leí porque era pero no me acuerdo creo que es porque en sistema americano la forma de notación americana es punto aquí tradicionalmente ha sido coma cuando dices voy en cero coma es decir que voy muy rápido o aquí los decimales siempre se han dicho con con coma lo que pasa es que cuando se tradujo autocad que autocad es muy antiguo no se tuvo en cuenta y se trajo los decimales con punto que es la forma de notación americana y y por eso por una cosa que se hizo en el 89 hoy en día autocad sigue funcionando con coma poco en punto perdón y y es muy raro porque no porque por ejemplo me toca un poco las narices porque eso no lo han traducido pero por ejemplo los atajos de teclado si que están traducidos vale así que si tú te coges la versión inglesa o americana de autocad y vas a hacer un ecu dist te dice que no que tienes que poner o porque es offset y te das cuenta que si cambias de idioma es un programa que ya no sabes utilizar así que es maravilloso cuando experimentas eso por primera vez es decir vaya no contaba con esto pues es maravilloso vale muy bien a ver esto vale aquí vamos a meterle el palo desde que lleva arriba dos tres más bien dos en Puerto Rico se usa a punto ya que somos parte de Estados Unidos claro es que ahí sí que tiene ese sentido al final el sistema numérico por defecto que ha adoptado tu país es tal pues es normal que uses este pero bueno mira aquí que muchas veces se hace todo rápido y mal y luego pásalo porque lo que pasa pero bueno que todo sea un punto y una coma los problemas que nos encontremos pero más que nada más que cualquier crítica o lo que sea es que es para que estas cosas que hacen ver que pequeñas chorradas son tonterías al final a lo largo del tiempo adquieren una importancia brutal ¿vale? porque es esto de que más que sea coma o que sea punto pues bueno al final la forma de manejar el programa en parte queda determinada por eso vale bueno me queda este este elemento y ya nos podemos nos podemos ir pues yo creo que lo voy a hacer en recto porque como tiene una curva que parece más o menos uniforme y luego con true bend le daré un poco de curva claro sickness arch apunta el problema de utilizar la coma es que el punto está más a mano en el teclado numérico pero eso es porque los teclados numéricos vienen de o sea se inventan en países anglosajones que usan por defecto el punto y como cuando se hace esa traslación aquí el primero que primer fabricante español que intentó adaptar el este pues veo que ahí había punto y se coloca punto y ya está no se tiene en cuenta igual que por ejemplo con la ñ sí que se tuvo en cuenta de decir oye esta letra la vamos a cambiar y vamos a poner ahí una ñ o pero bueno problema que no es problema sino que es que es conforme se hacen las cosas es que se hacen a mitad es decir bueno esto así ya está bien pues venga para adelante pero también una cosa buena que tiene es que al final te das cuenta que te adaptas a todo que por mucho que te cambie en el momento que cambias el chip puedes y eso también da gusto oye mira me han puesto así whatsapp y yo mira me las he apañado para para salirme con la mía no puedo hacer la nombre escribir en vez de España tiene tela hombre claro solo faltaría ya que no podríamos ni escribir el nombre y esto vamos a hacer aquí hasta ahí esto será más o menos plano ahora lo terminar le hemos de aplanar muy bien hasta ahí aquí lo voy a hacer más o menos redondo y luego lo adaptaré ahí hasta ahí hasta ahí esto realmente también tiene que ser un poquito menos bueno que aquí podemos usar influencia pero no pero 50 centímetros sí 70 centímetros así y esto doble cerramos está complicando un poco pero bueno menos mal que tenemos aquí la herramienta esta de conectar conectar no otro más vamos a hacerlo así que lo resuelve ahí muy bien vale fuera 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 estos van fuera estos van fuera estos van fuera me va a salir un poco cuadrado pero en fin no 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 ahí por alguna razón no me está saliendo simétrico es que lo he hecho mal desde el principio vamos a intentarlo salvar de forma rápida nada, lo voy a hacer de otra forma va a ser mejor y más rápido vale 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 a ver, sé que habéis puesto algo en el foro en el chat ahora le tengo un instafin esto fuera fuera ahí hay esto muy bien si todos lo hacen redonda nosotros cuadrada cuando visité barcelona por tres meses se me dejó decir vale sí, sí, aquí lo de vale yo reconozco que lo digo muchísimo pero mira es la forma vale 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 ahora por ser consciente os lo voy a decir más 8 8 muy bien fuera 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 muy bien muy bien bueno al final es a lo que te acostumbra es decir si estás en un sitio donde con normalidad dicen cierto tipo de expresiones y al final se te quedan somos esponjas las personas somos esponjas lo absorbemos todo así que no no me parece no me parece raro lo de que se te pegara me va a quedar con la mitad a ver si suavizamos un poco a ver a ver a ver si es España me encantó y me gustaría visitarla más de nuevo oye pues ahora no es buen momento ahora mejor quédate donde estás que estarás estarás mejor ya te lo digo ya cuando vuelva la cosa a la normalidad un poco ya entonces sí pero ahora no te iba a gustar ya te lo digo todo el día todo el día casa muy bien vale vale esto ya ahora sí ahora sí que tiene mejor pinta ahora sí que tiene mejor pinta que no me deja seleccionar no me deja seleccionar Ahora Bueno, ya que estamos Lo vamos a hacer Directamente en QuadFaceTools Lo de girar A ver Si yo selecciono este Dos metros Y ahora me vengo aquí A ver, me hace falta un axillado Dos metros Y me vengo aquí Hago un giro desde ahí Hasta ahí Vale De 15 por ejemplo Este lo vamos a hacer un poquito más ancho A ver, un metro 50 centímetros ¡Epa! Perdón Ahí Un poquito más ancho Vale Pues lo vamos a colocar de ahí Hasta ahí Y a lo mejor un poco más Más grueso Eso antes de girarlo Así Muy bien O bueno Podemos usar Este Este modo de selección Y ya con esto Acabaré Le hago el cable Y ya Por ahí Yo creo que Nos hemos ganado La cena Explotar Explotar 30 Ahí a cero Ay, perdón Sí Eso es Eso es Aquí Cero Un poco Vale Vale Un grupo Que Meteré Ahí Vuelvo A ver Jesús Jesús dice ¿Vas a seguir subiéndolos A YouTube Los vídeos? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Esta semana Por Cosas de casa No he tenido mucho tiempo Para eso Pero Sí, sí O sea Subir Los voy a subir todos Vale Que los lea Todos Este ya Sabía Muy bien Y Así Un aflado Vale Perfecto Bueno Lo vamos a dejar así Si tuviera un poco más de tiempo Pues Me la inventé Madre de lo parigo Ahí Ah, mira Ahí está Y ese Ese es el que nos está dando Por saco Y aquí estamos Y aquí estamos Me tengo Buf Pero Ahí ¿Qué pasa? Cinco aristas Vale Ahí tenemos Un traidor Dos vértices Ahora Ya no tienes A ver A ver Que reconozca A ver Que reconozca Y es que cuanto más prisa Tienes Más Problemas te salen Esto tiene que funcionar Ahora Vale Vale Muy bien En estas Es cuando hacemos Un truquito Este Baratito No me gusta Planta Planta Vale Ahora sí Un truco Pues este Hacia abajo Y este Hacia arriba Ahora Apañado Y aquí Y aquí Esto Vale 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 Que cerrado Oye Así Tenga ahí Una Vale Y ahora Desde Aquí detrás Ah Claro Claro Que ahí es Ah Ya apareció El peine Pues esto Lo voy a retirar Un poco Hasta ahí Vale 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 Vamos a hacer igual Aquí Va a salir Uno como este Vale Que va a ser Más pequeñito Hasta ahí Hasta ahí Y de ahí Hasta ahí Vale Porque desde aquí Desde donde sale Es que está ahí Ese Es el evento Desde ahí es de donde sale El cable Así que Ahora Cable Esto Lo vamos a hacer Bastante Rapidito Hasta ahí Muy bien Una escala Hasta ahí Vale Esto lo podemos mover un poco Hacia adelante Muy bien Voy a guardar Me hace falta una extensión Que creo que tengo deshabilitada Porque esta mañana He estado haciendo limpieza Porque me tardaba Un montón En arrancar SketchUp Ah Un montón Lo de los últimos días Vale Y ahora con esto Curvizar Smooth Vale Y conseguimos Un trazado Más Si no Otras cosas Que podemos usar Para hacer esta curva Pues Curvas de VCR Vale Explotar curva Muy bien Aquí Vamos a darle en grosor Por ejemplo Así Muy gordo Así Esto Menos lados Recorrido Perdón Recorrido Sigue mi perfil Aquí Vamos a ir un poquito Hacia atrás Hasta aquí Vale Porque aquí Voy a meterle Me va a enchufar Esto hasta ahí en medio Ahora sí Curvizar Smooth Perfecto Explotar Curva Crear Grupo Para adentro Así Pues 8 centímetros Serán 8 milímetros 16 Recorrido Sí Recorrido Sigue mi perfil Uy Muy grueso Bueno No está mal Pero aquí Entonces Esto Tiene que ser Más grueso 2.2 Esto ya es lo último 1.8 1.8 Vale Hacia adelante Un poco Un poco Un poco Ya Pelinación Ante Bueno Tampoco se va a ver Visualizado Esto Es que solo Con el visualizado A cierta distancia Ya queda bien Por los Terios que estamos usando Pero Bueno Así Fuera Y fuera Vale Ahora sí Vale Esto Así Así Bueno Bueno Pues yo creo Que Ahora sí En el Se dan Etiquetas Aún me tengo que acostumbrar Aquí Una de referencias Donde se van a ser Dos referencias Apagamos Vamos a meter aquí Una pared Como esta Vale Vale Así Así Lo hemos hundido Demasiado Vamos a hacerlo bien Es como más rápido Se hacen las cosas Así Muy bien Pues Este Es nuestra Nuestra Ducha Un poco menos 25 Vale Para que sea más Perpeticular Vamos a darle Unas sombritas Así Estilos Esto Aquí Uno Y aristas Las quitamos Para que aligere Poco Bueno Pues bueno Este Cámara Perspectiva De los puntos Ahí Este es el modelo Al que nos hemos dedicado A hacer hoy Lo voy a guardar Y bueno Pues otro día Otro modelo Hoy Me he entretenido un poco Pero Oye Yo creo que Ha valido Ha valido la pena Ha quedado bien A ver Que decís por ahí En el chat Hay algún objeto De tu casa Que te quede Por dibujar Yo estoy haciendo Casi todo Lo que veo Creo que puedo hacer Pues bueno Siempre Siempre hay cosas Siempre hay cosas Para hacer Si no Nos asumamos Por la ventana Y siempre Siempre vemos cosas nuevas Como siempre Muchas gracias Gracias por aguantarme Cada tarde Mientras Lo paso modelando Y como siempre Mañana Mañana continuamos Un saludo Y hasta mañana Tiene la ventana Mientras Mientras